Hola a todos pequeñines, sé que he estado un poco perdida estos días por la vida Pero ya estoy intentando volver a coger el ritmo El camino de vuelta Y nada, como estaba perdida, obviamente, no sabéis que tengo el DLC Agua Kenny Y me he metido aquí en partidas de bonificación para que me salgan mapas obligatoriamente Me ha salido Sky Jacket Y voy a jugar un poco, aunque yo estoy acostumbrada a jugar en extremo Así que ya duelo por equipo normal, por decirlo de alguna manera Me cuesta un poco, pero bueno, no importa Para que veáis las cosas, para que las veáis Voy a coger esta, que la tengo un poco abandonada Voy a aprovechar que hay doble experiencia de armas A ver si la sumo un poquito Y nada, vamos a ver A ver que pasa A ver que pasa, me he asustado ya, tiene tiempo Vale El Jotis me ha quedado tonto Ya está ¿Y esta que estaba esperando? A ver, voy a comprobar que esto está grabando Vale, sí, perfecto Vale Me ha parecido muy mal La china esa Con más cana ya, que es muy mal Vale Digo yo Digo yo que vamos a hacer una partida Vamos Épica, pero épica de muertes ¿Dónde está? ¿Pavoroti? Yo no estoy acostumbrada a jugar allá en normal No estoy, no No sirvo Vale Para el que no lo sepa Esto es como el barco del Brazos 2 Y nos podemos montar las motitos que hay aquí detrás Y todo, moto voladora O lancha voladora O algo volador ¡Ezu! ¡Súbete! Vamos, vamos, vamos para atrás Que me han metido un tiraco por aquí Puede que ya no esté por aquí Pero bueno Ya viene de mal revisar las zonas Vale Uno Y morimos Vale, esta partida va a ser prácticamente Igual el número de muerte Es que El número de 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 muerte La muerte es mía La muerte es de los otros Porque yo no Yo no sirvo ya para esto Me cago en la puta A mí del extremo no sacarme Dios, que hace tanto tiempo Que no juego en Desde la beta De Karo Dici y Brazos 3 No juego en normal Vale Ahí lo tenemos ¡Hala! Córtame el punto ¡Hijo puta! Hoy tengo una china con concentración Bueno, a ver si podemos sacar algo A ver Por aquí Aquí hay uno ¡Hay dos! Había uno arriba y abajo No sabía cuál disparar antes Fatal Fatal de los fatales Seis, siete Fatal de los fatales Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¡Puta! ¡Puta! ¡Que te mueras! ¡Coño! ¡Qué vida tienes! Vale Voy a esconder aquí A recargar un momentito Por favor Me está esperando Y me mata El hijo puta robótico Vale, 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 vale Pues vamos a ir para allá Le vamos a... Puede que no Puede que no le metamos En su culo metálico Pero a la china esa Le tengo ganas, eh A la china le tengo ganas Tía O tío O quien sea Córtate, ¿no? Le he dado Vale Vale Bien Vale, me ha asustado un poquito ¡Tío, te he dado! Le debí haber dado un puñetazo En el último momento Asistencia Pero yo no quiero una asistencia Yo quiero la muerte entera Vale, uno Está muerto Dos Paquetito Venga Que a lo mejor llegamos al Cervelu Venga, vamos, vamos Vale Un poquito más Un poquito más Un poquito más Solo un poquito más ¡Oh! ¿Quién eres? Como osas asustarme Así De cargamento Vale Necesito Dos muertes No No Tío Me han quitado La alusión De vivir Vivir De tener el Cervelu ¿Viste? Hay uno que ha desaparecido Tal cual Venga Que al final Me lo quitan Y tú Itch Guardia Puto guardia Lo ponemos aquí mismo Igual Cuidado 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 Tanto Para abajo Uy Equivocado Toma en tu cara Interface In tu puta face Quiero dejarme alguno ¿No? Agarrado Que estoy más agarrado Aquí hay uno Vale Tampoco Al final Estoy remontando un poquito Creo Creo que he visto uno meterse en la piscina Bueno ya no es una piscina Pero como si lo fuera He puesto concentración A ver si conseguimos algo Y hemos matado Uno por aquí Hay dos aquí Otro aquí Vamos Vamos Tenemos el Cerberus Genial Lo cargamos Bueno Tenemos el Espectro Que lo vamos a poner por el centro El Cerberus Vamos a ponerlo Aquí ya Porque la partida le queda poco Y el paquetito Lo vamos a llamar En el otro lado De la partida 22-14 Bueno Hemos remontado algo He muerto muchas veces Van de gusto Pero bueno Podría haber sido peor Podría haber sido peor Venga Vale Muy bien Tenemos un Un Fentinella Que lo voy a poner aquí En la ventanita En la ventanita Aquí A ver si que ha tiempo Posee algo Lo ponemos Y Vamos por aquí Porque los malos Están apareciendo Por aquí Y me lo han quitado Yuhuu Pues vamos por aquí Porque ahora aparecerán Por allá Dios No me ha dado tiempo De soltar la piña Tío A ver 37-15 Bueno Tampoco está tan mal ¿No? Para haber empezado Como el puto culo Hemos remontado tiempo Ha sido una pena Podría haber cargado uno Con la granada esa Que yo me he tirado ahí Tío Haberlo dejado Que yo me matara Tío Hubiese quedado De puta madre Si hubiese conseguido El espectro El cerebro antes Pues Pero bueno No pasa nada Espero que os haya gustado Que lo hayáis pasado bien Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau